¡Esa! ¿Cómo estás? Ya voy a decir algo. Luispi está bailando. Dejó todo micrófono. Cucará al alma. Un malambo. Así. Al ritmo de malambo había... ¿Para? Yo voy a decir que tengo más piernas que Luispi. Sí, tal cual. Pero yo ni las laburo. Mirá. Escuchame. Había una araña. Entonces le empecé a hacer... ¿El malambo ese fue? ¿Qué tal? ¿Viste? ¿Me pueden medicar a esta hora también? ¿Cómo? Vos te medicás a la mañana, medicate a la noche. Yo me medico también a la noche. Señores, vamos a recibirla a ella. Vos le preguntaste recién por bandana. ¿Por bandana? Porque es de mi época bandana. ¿Bailabas? ¿Sí bailabas? Sí. ¿Sí? ¿Fuiste a verla al teatro? Me la revivo de chiquita. Taca, taca, taca. Muy bien. Abre tu mente. Toma, llévatelo. Me tiene harto este aro ya. Toma, te voy a dar la tuerca también. Eso es Cangelosi. ¿Está todo bien? Cangelosi. Listo. Olvidémoslo. Porque ayer era Nancy que nos dispersaba. Hoy es el aro. Bueno, vamos a recibir la que está ella ahí esperando. ¡Lisabera! ¡Bienvenida! ¡Eh! ¿Cómo la querés? La más revolucionaria de las bandanas. Porque te acordás que ella arrancó con las rastas, rapeaba. Era la única que rapeaba en ese momento. No había tanto rap. Había, en realidad, era bastante under dentro de la cultura del hip hop. Es como la gente con la que ranchaba cuando era joven. Y ahora es madre argentina. Y bueno, nada, pero bien. Siempre con toda esa movida que amaba. Sí. Y bueno, se ve que marcó una diferencia. Yo era así y de repente caía en un lugar en el que pegaba con todo. ¡Claro! ¡Lis iba justo! ¡Justo! Es que tenía la parte de risa y era la parte del rap. Y ella iba así, así con la cabeza. La verdad, y revolvaba la cara. No, pero aparte, a ella le gusta mucho pasar esa percibida. Sobre todo cuando habla por teléfono. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué trajo? Vea, una zanahora. Un arcoiris. Gracias a los chicos de Ártico. ¡Ese trajo! Un Smart TV viene. ¡Hola! Son para verte mejor, para escucharte mejor. Es práctico para la cartera. Para que desfiles hoy. ¡Ah, es verdad! No hay que desfilar. ¡Defiles! Una bandana no va a desfilar, me vuelvo loco. Dejá todo, Lisa, dejá todo. Escuchame, hacés cuenta que esto es un casting y te tienen que comer la cámara. Ahí atrás está Yankelevich. Hola Gustavo, ¿cómo estás? No puedo comer más nada. Mirá, está el ruso, te acuerdas todos. Ok. Ahí atrás también te están mirando. ¿Ok? Dale, este puede ser tu momento, te puede cambiar la vida. ¡Un, dos, tres, ¡vamos! ¡Aya! ¡Muy bien! ¡Mirón! Me gustó un shot. Era... Hermosa. Era así, pero bueno, salió. Me gusta. Hay que meterle porque juez a la noche y juez a la noche se sale. Juez a la noche se va de joda. Ahí está diciendo, está contratada para el próximo reality. Claro, hay que meterle onda al juez a la noche. Yo los miércoles ya caminaba por las paredes, ahora ya no caminó por ninguna. Che, ¿cómo te cambió la vida? ¿Cómo te cambió la vida? Es increíble. La verdad que nosotros nos conocemos de hace muchos años. De otras vidas. De otras vidas. Sí. Y sí, sí, los cambios fueron muchos. De encontrarnos en la calle, de hacernos una nota. De perseguirnos, me acuerdo, pobre. Nosotros no nos podíamos dar nota porque no nos mantenían así. No se nos podía por contrato. Claro. En realidad era por mantener un control. Imaginate que yo venía de San Justo, podía decir cualquier cosa. Y... Entonces, teníamos que cuidarnos. Teníamos que cuidarnos. Teníamos que cuidarnos. Y bueno, y él nos seguía, pero igual, viste, siempre... Siempre tiraba una onda. Tiraba buena onda. Siempre tiraba una onda. Eh... Eh... A la desaparición completa. Además de ver televisión, ¿hacías otra cosa cuando eras chiquita? Yo estaba muy enamorada de Rebelde Way. Por eso tengo. Ah, esa camada. Ella se desacababa. No paraba de mirar televisión. Claro, esa camada, claro. Me gustaba. Bueno, fui a ver la película. Me acuerdo que lloré mucho cuando a Lourdes se le perdió el perro. Pero... Eh... Para que vean que la vida era verdad. Me encanta. Pero bueno, quiero saber cómo fue eso, viste. El boom. Ah, de repente la nada. No, no. La verdad que no, no estuvo mal porque fue por nuestra salud mental. Nosotras pasamos por una situación tan fuerte de vivir, de irme al chino a las siete de mañana en OJ, ponerle, en verano, obviamente. Eh... A no poder salir a la ventana. Para nosotros fue muy fuerte el cambio. Especialmente, no sé... Cada una en su lugar, pero por lo menos para mí fue un montón. Que siempre me manejé con libertad, la vida, lo cotidiano. Siempre amé mucho mi libertad. Y eso en algún punto me cortaba. Claro, porque fue de un día para el otro. De un día para el otro. Claro, no te ibas ayornando... O sea, entraste en un casting y saliste siendo famosa. Sí, saliste siendo... ¿Cuánto duró eso? ¿Dos meses? Claro, mi vida terminó. Mi vida era una cosa antes de entrar ahí, cuando saliera... No sé, sí. Es como, viste, cuando tirás la carne picada salió... ¿Cómo detona eso en la cabeza? Y me quemó un poco la gorra. Me quemó un poco la gorra. Quizás no la afaman, porque creo que hay gente que debe estar en la cima de la puna. Sí. Pero a nosotros siempre nos trataron de mantener con los pies sobre la tierra. Aparte, siendo cantantes, es distinto, porque es como todo mucho más sensible. Claro. Entonces necesitabas los pies sobre la tierra, la contención, necesitabas otras cosas. Tenía contención, por lo menos del lado de... Del lado de Gustavo siempre la hemos tenido. Él, de hecho, nos puso una psicóloga, porque ya sabía que se nos iba a volar la teja. Y nos puso desde un principio. Mari Calvo, que le mando un beso. Que siempre nos ayudó con todas nuestras inquietudes. Y después la familia. Mi familia siempre estuvo pegada a mí. Y fueron también los que me tuvieron, viste, cuando quería volar, medio que me sostenían. Pero era inevitable, porque podés mantener tu esencia natural en la vida. Pero la fama, sí o sí, te cambia. No sos la misma piba de antes, de estar en la cámara, que la que sos después. Bueno, a ver, está bueno lo que está diciendo. A muchos les hace mucho mal eso. Yo tengo una pregunta. ¿Vos te rescató? Económicamente, sí. Y después, personalmente, en tu otra vida. ¿Estabas medio perdida o estabas bien? No, no, ya me había rescatado porque había repetido dos veces el secundario. Porque me escapaba con los de quinto. Por eso te digo, también, esto te va guiando porque tenés que tener una conducta, tenés que respetar horarios, tenés que estar en los ensayos. Era con lo único, con lo que yo era puntual. Tenía un ensayo y no sé, me tenía que tomar tres bondis y me iba y me lo tomaba para llegar al ensayo puntual. Lo hacía. Pero, ¿qué decías? Ahí vos te respetiste dos veces ya en el secundario y ibas a contar algo ahí de... Sí, no, me escapaba con los de quinto año y tocaba la guitarra. Porque ellos ya eran inimputables, entonces yo me iba con ellos. Claro, ya estaba. Entonces, o sea, yo ya sabía lo que quería hacer. Sabía que tenía que estudiar el secundario, terminarlo, porque no puede hacer un mono con navaja por la vida. Digo, tenés que tener una base de estudio. Bueno, lo terminé con mi mamá del secundario, que fue la única en forma. Mirá vos, sí. Porque siempre me colgaba, o sea, porque me hacía amigos. Me colgaba, me olvidaba que tenía que estudiar. Mi vieja me decía, mirá que hoy tenemos examen. Y dice, ¿qué pasaba con esos amigos? Sí. Pues sos amiguera. ¿Qué pasó con esos amigos cuando no había tiempo? A mí, en lo personal, me pasaba que yo no tenía tiempo, cuando trabajaba en este tipo de cosas, de atender a mis amigos. ¿Qué pasó con esos vínculos? Y algunos se disolvieron, que superaron menos que yo la fama. Y otros supieron esperarme, supieron entender que necesitaba un proceso de asimilación. Porque era una vida totalmente distinta. Por eso es que vuelvo a repetir, uno inevitablemente cambia, pero no hay que tener miedo al cambio. El tema es que no te cambie por adentro. Vos sabés que me pareció fantástico el ejemplo que dio de la carne. Una vez que metés la carne y la picás, ya se transforma. O sea, vos te transformás en otra cosa. Me parece que la ciencia, o el secreto, es que ahora, ya con la carne no vas a poder hacer nada. Pero con la carne picada, vos podés hacer cosas. Claro. Con eso en lo que te transformaste, ¿te sirvió para hacer unas buenas hamburguesas? Esto digo, ¿no? Te sirve esto nuevo que tenés, que ahora es carne picada, ya nomás. Digo, hay gente que se queda buscando aquello que fue y no lo va a encontrar. Nunca. Porque te acabás de transformar en otra cosa. Bueno, esto digo. Por ejemplo, ¿dónde queda ahora la vocación y el canto? ¿Y cómo lo acomodás? ¿Cómo acomodás? ¿Qué haces con esta hamburguesa ahora? La vendo y me hago una super cadena. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Bueno, ahí está. Le encontré una pata comercial a todo. ¡Ja, ja, ja! Para ser millonaria con ese H. ¡Ja, ja, ja! Viste, cuando vos te acostumbras a una vida y a darte todos los gustos, como era, me imagino, en el momento de Bandana, pasara... Bueno, a ver, ¿de qué voy a laburar? Te acosta el supuesto. ¿Te costó eso un poco? ¿De qué laburaste? No, es la historia de mi vida. Todo el mundo tiene un momento que corta clavos, otro momento donde te compras todo, donde me meto en una casa de ropa que no puedo nombrar, pero que... ¿Te dio alivio de esta bandana? Es que hoy si me llevo a parar en la puerta y nada. Y saca con la escoba. ¿Te dio alivio cuando terminó la primera etapa de Bandana? ¿Sentiste alivio? Fue un poco raro porque sentís... No sé cómo explicó cómo debe ser porque era muy bebé cuando lo tenía. Un abismo. Cuando salís... Sí, es como cuando salís de la panza de tu mamá y saliste al mundo y te encontraste totalmente... Protegida. Protegida. Esa sensación me dio el primer día. Pará, cuando se termina, la primera vez que se termina Bandana fue la sensación que te quedó. Cuando se terminó Bandana... Ustedes eran un éxito total, llenaban, pero donde se... Sí. No podían andar por la calle. No, era una cosa... A ver, todos usábamos el palerito en la cabeza, la bandana en la cabeza. Hoy uno conozco un fenómeno igual a ese, eh. Caminabas por la calle y te cruzabas a Piñeiro, que te pasaría con las cámaras a ese nivel. Sí, fue tremendo lo que pasó con ellos. La primera cámara de Gran Alemano también fue tremendo. Digamos, fue un fenómeno así de ese tipo. No conozco hoy uno igual a ese. Pero es verdad, se corta de golpe. Te dicen, bueno, esto es divino, todo muy rico, la carne, una manteca, pero llegan, hacen este recital y se termina Bandana. Al otro día te levantás y qué onda. Esa es la sensación que te quedó de vacío total. Chicos, fue raro porque en algún punto fue por nuestra propia voluntad. De hecho, nosotros nos sentamos con Gustavo para hablarlo y él nos dijo que estaba bien, que le parecía bien. De hecho, por eso volvimos con él. Y la sensación de no esperar que nadie te diga lo que... Viste, que nadie te llame y te diga, mirá que te van a pasar a buscar a tal... O sea, en ese momento era como decir, ahora yo decido hacia dónde voy. Esa es la sensación, que era un poco rara. No sé si de desprotegido, pero si no, como que nadie te llama para decirte nada, que si no, ahora sos vos. Y el vínculo con las chicas, porque también hay que estar todos los días con un grupo que de repente... Son insoportables. Son insoportables. Bueno, pero en ese momento, ¿no te dio angustia dejar de verlas? De hecho, nos llamamos. No me acuerdo si me hablé con Vali o con Viri y le digo, che, ¿cómo andás? ¿Cómo te sentí? Le dije, rara, me dijo. Vale, creo. Y digo, sí, es raro. Pero era como que se había terminado... Es como cuando terminás el secundario, en realidad. Terminó quinto B y decís, ¿y ahora para dónde voy? Claro. Yo te pregunto de qué, de qué laburaste por el cambio económico, porque se habían filtrado unas fotos de Lourdes, no sé si tomando un subte, que todo el mundo habló de ahí el cambio de Lourdes, como que estaba dejado, o que ya no tenía guita. Por eso te pregunto cómo fue. Era un mendigo de la Edad Media. Sí, la vi en la foto. No es ridículo. La gente no se toma subte, ¿en qué andan? Es ridículo eso. No es ridículo. El que hizo eso... Sí, es ridículo. Fantasma. Pero bueno. Dice que a la gente le gusta el morbo, como, ah, mirá qué mal que está. Le gusta como a veces eso. O sea, la gente le gusta... Sí. No todo el mundo, hay gente muy buena también, hay que decirlo, pero hay gente que es mala. No hay que dejarse contaminar por la maldad. Es como los que se transforman en zombies, viste, con nada que los muerden. Ya está. Ya está. Por eso te pregunto cuál fue tu... ¿De qué laburaste? ¿Cómo te rebuscaste la vida? Porque encima sos mamá. Eh... Bueno. A ver, ¿por dónde arranco? Seguí dedicándome a la música. Tuve un par de trabas, de cosas sin sabores del mundo. En un momento me harté y me retiré de todo eso. Estuve diez años en pareja con el papá de mi nena. Y no necesitaba, la verdad, no necesitaba salir a correr nada. Así que si tocaba, tocaba tranquila. Decía, esta fecha sí, esta fecha no. O me da paja, no voy. O sea, me podía tomar esas libertades. Pero sí me abrió un poco del ambiente del espectáculo. Necesitaba retomar mi vida normal. Y además porque había apostado a la familia y necesitaba una vida normal. Ser más ignota. O sea, ir caminando... Un poco más... Sí, quizás un poco más cotidiana. O sea, la vida cotidiana, la normalidad. Un simple mortal que nada, que va a la casa, va al chino, voy al gimnasio en bicicleta. O sea, esas cosas. Que siempre las amé. ¿Te separaste del papá de tu hija? Estamos... Sí, me separé hace un tiempito. Es la primera vez que lo digo. ¿Estás separada? ¿Estás separada? Me separé. ¿Hace cuánto te separaste? En febrero. En febrero. Muy poco. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Diez años. Diez años en total. ¿Qué pasó? No, no, no. La vida. O sea, nada. Gracias a Dios, ningún Natalia dando vuelta. Natalia. Nada. O sea, simplemente llegamos a un buen término y dijimos, bueno, ya está. ¿Tu hija cuándo tiene? Cuatro años. Dos años. ¿Y cómo lo tomó ella? Y fue un poco complicado. Yo le digo que ya con el papá no somos más novios, pero nos queremos mucho. De hecho, tenemos una súper relación muy buena. Él viene a veces a casa. El otro día me dolía la cabeza y me dio un migral. Así que a ese nivel está todo bien. No pasa nada. Yo no sabía nada que estaba separada. No, es que nunca lo dije. Yo, viste, que siempre guardo mis cosas. Nadie se entera hasta que yo hablo. Sí. Siempre mantuve reservada. Cuento lo que quiero que sepan. Claro. Nada más. A mí me gustaría volver sobre algo que yo le llamo el termostato. Viste que vos pones en 24 el aire y por más que suba, baje, va a volver siempre. Vos dijiste antes, cortando clavos como siempre. Vos les habías preguntado por lo económico, que nos importa muchísimo saber cómo hacés con eso, porque tenés un talento. Y cuando uno tiene el termostato en 24, no hay con qué darle. Digo, si hacés algo como para permitirte sentir que sos merecedora de, no sé si un éxito tal, me parece que tiene abrochado el éxito con los excesos. ¿No? Como si vos creyeras que haber sido tan exitosa y tan famosa y tan, ¿no? Como que no, nosotros pedimos, nosotras mismas pedimos, che, déjenos bajar de este lugar, porque estamos con vértigo. Digo, hoy que estás más asentada, que sos más madura. Sí. ¿No pensás, no soñás con una carrera de cantante donde puedas ser madre, pareja, cantante? Que las hay. Que las hay. Digo, te da la cabeza eso. Viste que a veces no nos da la cabeza para imaginarnos algo. No, no, no. Te explota la cabeza y no puedes ir de ahí. Claro. Pero a vos te da la cabeza como para imaginarte siendo una cantante con prestigio, con una buena economía. Vandana. Sí, de hecho lo soy. Lo soy. En este momento estamos con Vandana. Después de la vuelta no paramos de tocar, no paramos de seguir cantando. Con más tranquilidad, quizás manejando nuestros tiempos, que eso es lo diferente. Claro. No estamos constantemente apareciendo en la tele diciendo nada. Aparecemos cuando tenemos algo para decir. Claro. Eso es. O sea, tratamos de utilizar los medios de comunicación para dar, para mostrar lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hacemos, lo que hicimos toda la vida. Lo que hice desde chiquita en mi casa, escondida, porque me da vergüenza que me escuchan mis viejos, cantar. Siempre canté. Y es lo que seguimos haciendo. Tengo una academia de danza. Si me da vergüenza, yo le canto en la ducha. Imaginate. No, no, no. En la escuela yo cantaba. Me paraban en un banquito y yo cantaba, me acuerdo que era que cantaba las Merceditas. Esa cantaba, me paraba en la silla y cantaba. Y en mi casa no sabían que cantaba. Yo en la escuela bailaba, era la que digitaba todo. Me traía los vestidos para bailar, porque ahora era todo. Y en mi casa no sabían nada. O sea, show completo y en tu casa nada. Claro, nada, nada, nada. Ahora, Lisa, recién me quedé con el tema de la separación porque no sabía nada. Me llamó mucho la atención, la verdad que lo cuentes. ¿Cómo estás vos hoy con esa decisión tomada? No, creo que estoy bien. O sea, dolió porque estar con una persona durante tantos años y de repente, viste, que no esté más es un poco raro. Es como... Pero fue una decisión que la tomamos entre los dos y estamos bien con eso. Sí. ¿Pueden volver o no? Sentís que ya está. Como bandana. A ver. A ver. A ver. A ver. Yo tengo una pregunta hablando de preparación. ¿Por qué Ivonne no volvió y por qué se fue Virginia en esta nueva vuelta? ¿Qué? Virginia estaba entre sus cosas y bandana. Y en un momento le explotó la cabeza y dijimos, bueno, boluda, bajate. Si no, no podés. Directamente. No, no, pero o sea, todo esto con amor. Claro, esto se hace, digamos. Claro, es natural. O sea, acá, viste, no hay nada... ¿Por qué se están después de la pantalla? Y Ivonne, de hecho... Me gusta porque está cómoda. Por eso cuéntanos. Y de hecho, Ivonne nos lo dijo... Yo estaba embarazada cuando habíamos decidido volver. ¿Y Ivonne? Estamos esperando. Y Ivonne nos dijo que no iba a estar porque... Está en la Argentina, Ivonne. Viviendo. Ella está acá. Hace cosas con la Diego Valdés, que hace cosas buenísimas. Estuvo con Dan Cidmuth, también cantando. Y hace sus temas. De hecho, en un principio, por eso te digo, cuando nosotros planificamos volver, que yo todavía estaba embarazada, ella desde ese momento nos dijo que no iba a volver. Claro. Quería mucho y todo, pero... Ya era una etapa cerrada para ella. Para ella había cerrado. Y bueno... ¿Y Virginia les dolió o no? No, porque estuvo un ratito, compartió y todo, pero la veíamos también que no estaba ni acá ni allá. Estaba disfrutando. Claro, la estaba pasando mal y dijimos, está todo bien. O sea, por eso digo, tipo, boluda, bajate. No pasa nada. Pero la estaba pasando mal independientemente de Bandana. Te digo, porque a mí me llamó la atención algunos posteos que hizo en su momento, como que había tenido un año bravo. No sé si fuera anterior y estaba entrando como en una nueva etapa, a ver si las cosas mejoraban. Entonces, no sé si es más allá de Bandana. Digo, ella, ¿vos sentías que ella no estaba bien consigo mismo o...? Sí, ni siquiera, imagínate que ni siquiera teníamos tiempo de centrarnos a charlar con ella, porque siempre estaba corriendo. O sea, tiraba así como... No se disfrutaba. Como información, estoy mal, por ahí... Y se fue. Claro. Entonces, tipo, la perdías. Yo, de hecho, había subido al Instagram un meme que decía, este es mi amigo Wally, este es mi hermano Wally, no lo sacamos mucho, no sé qué, porque... Y de repente se da vuelta y no estaba más. Y yo digo, nosotras cuando Viri desaparece. Porque desaparecía. Desaparecía. Se iba. Sin explicación alguna. No, y después nos escribía, chicas, perdonen, pero me llamaron, me tenía que... Claro, no la estaba disfrutando. No. Viste que el viento las amontona, ¿no? Es así. Dios las cría y el viento las amontona. En general, digamos, uno... Es una cuestión de código. Simplemente uno se queda con la gente con la que uno se siente bien, y eso pasa en los grupos de amigos, pasa en todo. Acá sentís que pasó lo mismo, el grupo que quedó es el que de base eran ustedes. Siempre estaban, se quedaban charlando y se llevaban bien, y el resto estaban medio ahí como satelitando un poco, no sé si te habían dicho, como de satélite. Está maldecido. Está maldecido. No, pobres chicas. Por ahí Ivonne... Pero no mal, ¿eh? Digo, viste, cuando no conectaban tanto... Ivonne era muy chica y no conectaba tanto con ciertas cosas, además venía de otro país. Por ahí tenía eso, pero las que siempre estábamos trasnochando éramos Valeria Lourdes y yo. O sea, y son las que llegaron. Es cierto de... Viste que siempre se dijo Valeria como que estaba metida, que en realidad no... Viste que siempre decían como que Valeria estaba... Estaba entongada. Sí. Nada que ver. Nada que ver. Se ganó... Si me da 20 pesos, te lo digo. ¿Qué? Euros, euros, Fidora. Estaba con ganas, ¿no? No, no, no. Yo la vi... Primero que estuve ahí en el casting, la vi, la conocí, un día me tocó compartir habitación con ella. La vi mal y le pregunté... Pues después soy como la terapeuta, ¿viste? Le digo, ¿te pasa algo? Y me contó lo que había pasado, que habían un par de pibas que habían comentado. Sí. Se había armado ahí todo un teje de que estaban por conspirar no sé qué cosa. Una zaraza. No voy a dar nombres, pero bueno, todas las demás. Y... Yo no conocía a nadie, no sabía quién era el padre, no sabía con quién estaba casado. No sabía nada. Claro. Y entonces le dije, bueno, le digo, pero no te enrosques. Le digo, sí. De última llegaste acá porque estás haciendo una audición y lo que yo vi lo estás haciendo bien. Así que nadie puede hablar si yo te estoy escuchando. Qué bueno, ¿eh? Qué buena onda. No, no, sí. Le dije, de última, digo, si hay una acomodada, digo, hay cuatro lugares más, así que... ¡Claro! ¡Claro! ¡Linda la charla con Liza! Encanta la charla con Liza. Vamos a ver. O sea, sí, natural, simple. Tipo un palo de la calentosa. O sea, sí, como a ella le dijiste eso, a Virginia le dije, boluda, ¿te querés ir o no? ¡Toma! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! Bueno, vamos al corte. Claro, todo menos apocalíptico. Tranquila. Tranquila. ¿Te quedás? ¿Te quedás un ratito con nosotros? Me quedo, sí. ¿Le das un poco de agua? Sí, bueno. Ah, no. ¿Estamos teniendo? Esto al aire no, esto al aire no. ¡Vamos al corte! ¡Agua! 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 ¡Si tú quieres! ¡Dale, dale, dale! ¡Me encanta! ¡Dale, animal! ¡No temáis! ¡No temáis! ¡No temáis! ¡Guapo! ¿Está bien? ¿Cómo tiene que ser mal? ¡Actitud! La ponemos un poquito más actitud. Ponela actitud. Hay que sentirlo natural, que salga de adentro. Escuchame, y sin temor. Sin temor. No temáis. No temáis. No temáis. ¡Para! ¡Poneme de nuevo el tema! ¿Y te está coacheando? Mirá que te está coacheando. Sí, sí, sí. Así es. No, pero no quiero. De arranque, de arranque. De arranque. Escuchame, para. No se puede a ti. ¡Ah! Casi no entiendo eso. Poneme como estaba recién que vinimos a la tanda y me la va a cauchar ella. ¡Dale! 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 ¡Ahí te quedo! ¡Ahí arriba rompela toda! ¡Casting, casting, con sol que descanta en vivo! ¡Abre tu mente! ¡Las, las, las! ¡Hoy tu sueño es real! ¡Gancha, gancha! ¡Vamos! ¡Rompela toda! ¡Dale tu público te pide! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡No me está entendiendo! ¡Vení, Liza! ¡Vení, Liza! ¡Vení! ¡No me está entendiendo! ¡No me está entendiendo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sacame la música! ¡Sacame la música! ¿Me mandaron de... ¿A qué hacemos? ¿A qué hacemos? ¿Te se pone la gorra y te corta ahí? No, no. Necesito que querés hacer como vos también. Vení y desprende. Vamos, vamos. Hoy es jueves a la noche, hay que soltar. Lo que yo necesito... ¡Qué gracias! Porque nunca se sabe de estas oportunidades dónde terminan. ¿Quién te dice que termina siendo...? No sabés quién te escucha. Es... La que siempre te decía. ¿Quién te dice que termina siendo la cantante de la gente? ¡Basta! ¡Loco! ¿Vos también? Sí. No, yo estoy acá para verlas a ustedes. ¿Peluca? Está Juel, está el ruso, están todos ahí viendo a ver qué es lo que va a pasar con ellas. Mirá. Ese te va a coachear, ¿ok? Pero me hacés un tímido, o sea, una tímida, perdón. Es como... ¡Das, das! Nada. Vos tenés que comerte el escenario. Así como lo hiciste con la chica del clima, que la viste a la mexicana y dijiste... ¡Argentina! Claro, acá. Copiá acá. Y estas son... Ustedes... Bueno, vos ya sabés. No te voy a explicar nada. Y vos sos actriz. Te remamos. O sea, que entendés todo. Vos ya estás. Esa te coachea. Cuando ves que van abajo... Listo, dale. Me la subís, ¿ok? Bueno, yo la copié al listado. Muchas chicas, hay 65.000 personas que vinieron a verlas hoy. ¡Ay, pobre! Las podemos empujar y codear como las modelos. O lo que quieran. ¡Que vuelvan de la edad! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Distriba! ¡Querrás, sabrás, que este es el momento guapo! ¡Me acaricio, me acaricio! ¡Arriba! ¡Vamos del paso! ¡Dance, dance, dance! ¡Canten, canten! ¡Ay, qué cantante! ¡Voy a cantar! ¡Dance, dance, dance! ¡Abre tu mente! ¡Dance, dance, dance! ¡Hoy tu sueño es real! ¡Horrible, peor! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡En esta guerra! ¡Ahora! ¡Cómete la cámara! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale, soy! ¡Seguí, seguí! ¡Que es verdad! ¡Sabrás, que este es el momento guapo! ¡Y acá! ¡Me acaricio, me acaricio! ¡Abre tu mente, sientes libertad! ¡Lo quieres! ¡Vive el presente! ¡Que raza! ¡Lasticidad! ¡Sienta tu cuerpo, déjate llevar! ¡Vamos, Cari! ¡Vamos, juego con la cámara! ¡Me siento natural! ¡Excelente! ¡La parte de tu no te das cuenta cuando viene! ¡Porque viene rápida! ¡Excelente! ¡No, no! Igual te digo, cuando hicimos toda la parte del casting, a mí me gustaba mucho el hip-hop, me gustaba mucho toda la movida esa. No se enseñaba nada de danzas humanas en ninguna academia. Yo vengo de las academias que te decían tap, español, ballet y folclore. Y de ahí te danzas húngaras y todo eso, que lo tengo en algún chip dando vueltas, pero no me acuerdo nada. Y bueno, cuestión que aprendí sola. Después empecé a conocer a otros chicos del ambiente y empecé a aprender en las plazas y todo eso, así que fue como cuando recién surgía o se hacía un poco más movido el tema del hip-hop acá en Argentina. Sí, pero hay memoria celular, así que todo eso que aprendió en algún lado está, ¿eh? Por lo tuyo, te digo lo tuyo. El clima es lo tuyo. Bueno, te cambio ahora sí de clima completamente y vamos a hablar de un tema muy serio. Y sé que ella tiene una posición tomada también sobre el tema del aborto, la despenalización del aborto. Sí, es un tema serio que viene acompañado de una buena noticia. A ver. Mi compañero de elenco, solo sabe porque era fan, Benjamín Rojas está esperando un hijo con Martina, su mujer, está de tres meses y medio. Ella es continuista y también es pastelera. Y más allá de la felicidad que genera, él está empezando a visualizar los cambios físicos que implican un embarazo y decidió publicar en Twitter una carta, que la vamos a leer ahora, porque tiene que ver con lo que es el tema del aborto. Este, dentro de todo, no voy a leerla entera, pero lo que sí habla es de los cambios físicos. Igual la gente lo está viendo ahora en pantalla. Claro, habla de los cambios físicos, ¿no? Y dice que es un proceso que le provoca admiración el tema del embarazo. Es interesante lo que dice él porque deja muy en claro lo que nos pasa a nosotros, a los hombres, porque lo vivimos, pero lo vivimos desde afuera. Entonces es muy difícil, ¿entendés? Entonces la mujer es la que se embaraza, la que vive... La portadora. La portadora, la que le va creciendo la panza, la que siente la patadita, la que tiene todos esos cambios hormonales. Nosotros acompañamos todo ese proceso, también con nuestros cambios, ¿viste? Tocando muy de oído. Tocando muy de oído. Tocando muy de oído, hay que considerarlo. Sí, yo soy muy consciente. Esto, para Luis, que te quiero... Y acá él lo pone a flor de piel, por eso me gusta lo que puso en la carta. Sí, sí, esta parte es importante, perdón que te interrumpí. Dice, qué locos como algunos opinan de la mujer y su embarazo, o su aborto, sin tener idea de lo que se siente físicamente, puesto que no somos del género, esto que decías vos. Con una seguridad como si hubiesen pasado por eso. No me entra en la cabeza que la mujer tenga que pedir permiso para poder ser dueña de su cuerpo. Te juro que escucho todo y a todos. Y no, sigo sin entender. Ojalá sea ley. Muy bien. Esto es lo que dice él, ¿ok? El ojalá sea ley marca su postura. Igual, ojo, porque abortar también es un cambio hormonal para una mujer. Tiene un trastorno psicológico. Él está hablando de la posición. No es que solamente tener un hijo es... Para la mujer todo te pasa hormonal. Todo. Por eso, pará. El ojalá sea ley porque me parece que ahí es donde sabés hacia dónde va dirigido. Porque si no, antes vos vas leyendo ese relato. Sí, lo vas acompañando. Lo vas acompañando, que puede ser de un lado o del otro. De aquella mujer que toma la decisión, evidentemente por una situación complicada, porque nadie va a querer eso, de abortar. O si no, aquella que ni loca pasa por eso. Y ahí es donde él toma su postura. Vos tenés una postura también bien marcada. Sí, 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 marcada. Y generalmente intento no entrar en discusión porque es algo que es personal mío. Yo estoy totalmente en contra del aborto desde siempre. Sí. He vivido, he visto amigas que han pasado por esa situación. Y, o sea, una amiga de la infancia, te digo, ni siquiera voy a dar el nombre. Ahora no somos tan amigas, pero cosas de la vida. Pero... Que fueron amigas, amigas, hermanas, digamos. Sí, sí, sí. O sea, desde los seis años, muy chiquitas. ¿La viste pasar por un aborto clandestino, Lisa? La vi pasar... De hecho, yo me había enojado mucho con ella porque tenía un discurso en un principio. Después apareció con otro y me sorprendió. Pero, digamos que yo, bueno, le dije, bueno, vos sabés lo que yo pienso. Me parece que te estás precipitando. Y le perdí el rastro, nada, me bloqueó el teléfono, todo, desapareció un tiempo. No la vi por un año. Al año me escribe y me cuenta lo que le pasó. Me cuenta que se había arrepentido mientras estaba anestesiada, pero no podía ni hablar. Decirle, paren. Es... Uy, es muy fuerte. Sí, sí. Es heavy. Es heavy. O sea, yo... Ay, perdón. No pasa nada. Yo fui mamá. O sea, yo desde el momento en el que me dio positivo el debate, lo festejé. O sea, no puede... Para mí... Por eso vuelvo a decir, esto es muy personal. Yo no estoy preparada para discutir una situación con alguien que tiene un speech, por ejemplo. Pero sí tengo algo que es el que digo esto un rotundo no. Me parece que no. Hay muchos motivos, los cuales yo prefiero no meterme ahí porque voy a hacer un poco de agua y no me da para arruinar algo que personas pueden hablarlo y explicarlo de una manera fehaciente. Entonces, yo recuerdo esto y se me pone la piel de gallina. Porque ella me dijo, yo me arrepentí, estaba anestesiada y no podía decir que no lo hagan. Y sí, sentí todo. Y estuvo todo el tiempo que estuve con ella llorando por ese bebé. O sea, llorando. Nunca más te recuperás. No puede ser que... O sea, tenés que ser un monstruo para que te chupe un huevo, sacarte... O sea, así hacerlo tantas veces y decirlo y vociferarlo. Yo no juzgo a la persona que llega a esa situación. No la juzgo porque hay varios motivos. Uno, para llegar a ese momento, te tienen que pasar muchas cosas. Lo lamento, no juzgo a las personas que lo hacen porque algo le sucedió, pero me parece que no. Lo que no me gusta es esta violencia y esta agresividad que hay de la gente que piensa lo contrario, que buscan... No entiendo el doble discurso. Vos buscás la igualdad o que respeten tu pensamiento, pero vos te pones violenta, te cagan a palos... Igual no son las mayorías, digo, siempre pasa que hay grupos extremistas, digo, en todo... Prenden fo patrulleros, digo, pero... Pero eso te entiendo, siempre termina pasando eso, digo... Claro, porque... Y sin buscar convencerte, a mí me parece que es válido... A ver, yo estoy a favor de la legalización del aborto. Claro, sí. Te puedo hablar en el grupo. Claro, y no busco convencerte a vos de lo contrario porque vos tenés algo personal. Y yo puedo tener algo personal que a mí me toque a favor de eso. Igual entiendo, sí, que hay muchos grupos extremos, constantes, ¿no? El que termina quemando un patrullero. Entonces, esto se convierte, como decía ayer Massara Feudale, en un combate. Los celestes contra los verdes. Y estamos perdiendo el foco de la discusión, ¿no? Ahora, ¿qué edad tenía tu amiga cuando tomó esa decisión? Tenía casi 30. Ah, grande ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, la tenía casi 30. Pasó hace un par de años y, bueno, fue bastante feo porque después ella me llamó y, bueno, me contó todo eso. Al final, después se pudo reconciliar con la persona que era el padre de ese bebé. Se pudieron casar y hoy por hoy tienen dos hijos. Mirá vos. Así que, pero de eso jamás se va a olvidar. Y la persona no se va a olvidar nunca. Ella no se olvida más y, evidentemente, vos tampoco. No. No, y está bueno que tengas tu postura. Evidentemente vos tampoco. También pasó lo que... Yo tengo una conocida también que abortó y el trastorno psicológico que te queda es grandísimo. Es gravísimo. Y a mí me parece frío la gente que dice, yo aborté tres veces. Porque no, bueno. Eso, me parece un espanso. Yo iba a decir, pero por favor. O sea, no demos este ejemplo porque tampoco está bueno. O sea, no está bueno... Me parece que no está bueno eso. No está bueno y no hay que decirlo. Yo aborté tres veces. Es lo mismo que comaron... Ah, yo aborté. Me puede pasar una vez, pero tres veces me parece un montón. Bueno, digo, en la viña del señor y de todo. Digo, una de las representantes de, no sé si decir que vos estás en la postura de los pañuelos celestes. Yo, la verdad es que estoy a favor de la dirección, pero no salí con el pañuelo. Yo tengo mi pañuelo celeste guardado, me lo han regalado y lo tengo... Lo tenés anudado. Bueno, Amalia Granata tuiteó. Por eso, digo, una de las representantes es Amalia Granata. Mirá, este es el tuit. Tuvo un tuit un poco desafortunado. Dice, ni Mia Farrow haciendo de Rosemary se le ocurrió abortar a su bebito que era el mismísimo hijo del diablo. Hashtag salvemos las dos vidas. Bueno, vos que tenés esta posición bien tomada, ¿cómo lo lees esto? ¿Te parece que está bien el mensaje o...? No sé, porque hay que tener que estar en la cabeza de ella, pero... Te representan. Ella está un poco más radical que, bueno, que está por ahí, se puso al frente de esta situación. Bueno, también pasó algo heavy y le sacó, o sea, perdió el trabajo. Claro. Entonces, me parece que lo de ella es un poco más firme. Claro. Yo marco mi postura... Desde lo personal. Desde lo personal y, bueno, cuando me lo preguntan, te lo digo. Y si me preguntás qué hacer, yo te digo, y no lo hagas. Perdón, no solamente perdió el trabajo, sino que en su lugar se colgó y se sacaron fotos colgando fotos de un gato, que es un personaje de Canal 9. Me parece que no sacás fotos cuando está colgando un cartel. O sea, le sacaron la foto a Amalia y le pusieron la foto del gato, que es un personaje de Canal 9. Le sacaron fotos a esa situación de colgando ahí. Y eso también es como un doble mensaje que no está bueno, me parece. Entonces, vos defendés la vida y tenés una mala postura, pero también denigrás a la mujer. Me gustaría que cierres vos, Silvia. Me parece que no tenemos que dar versiones personales, porque se trata de leyes. Y las leyes, lo que buscan es otra cosa. Es tratar de ordenar algo que va más allá de mi caso, tu caso, el caso de la otra. ¿Cómo ordenar algo donde el Estado no puede intervenir, no tiene forma? Porque no tiene plata. ¿Cómo ordena? Me parece que lo que se pide cuando se pide la despenalización... Para sacarte un cáncer están seis meses. No lo sabemos, pero digo que va mucho, yo te lo puedo cerrar así. Va mucho más allá de nuestras experiencias personales. Me parece que no cuentan las experiencias personales. La ley tiene que pensar en otra cosa, por eso la ley no puede medir las emociones. Vos podés arcionar en la ley, pero no tener para ponerla en práctica, como es la ley de educación sexual. Está sancionada, o sea, ya está la ley de educación sexual. No se puede poner en práctica, no la ponen en práctica. Sale la ley del aborto, ¿pueden ponerla en práctica? Imposible. Es imposible. Es imposible. Hay que invertir mucho. Yo te digo la verdad, se van a salir chicas y se van a descompensar en el camino, porque no tienen, o sea, no hay lugares para internarse, no hay lugar, no hay nada. Bueno, como ves, el tema da para seguir, es más, lo vamos a ir charlando. Que venga Liza otra día. Silvia, gracias por venir. Gracias. Gracias a ustedes. Siempre. Y Liza, vos a ver, mi corazón. Cosa que yo te quiero también, mamá, que está contigo. Fue muy contento cuando sabíamos que venías acá. Simplemente pasamos por todos los climas, te di cuenta, de eso se trata este programa. Con Liza Capo, invitada también. Parece a la chica del clima. Entramos, nos divertimos la pasada. ¿Por qué te pensás? ¿Por qué te pensás que la contrataron? Bueno, nos vamos, nos vemos mañana. Hasta mañana que es viernes. Chau, 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 chau. Ha salido.